Gracias, compañero. Buenos días. Bueno, camaradas, recibo un saludo solidario en nombre de los hombres y mujeres que luchan cada día por defender los logros y por profundizar la Revolución Bolivariana. De parte del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos y de parte del Gobierno Revolucionario del Presidente Nicolás Maduro, venimos una vez más a esta tierra bastión de la dignidad americana, donde las ideas de Fidel y de Martí continúan siendo el faro que guía la causa de la verdadera emancipación, la verdadera paz para nuestra América. Agradecemos la invitación a participar en este octavo Seminario Internacional por la Paz y la Abolición de las Bases Extranjeras y enviamos un fraterno saludo al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y al Consejo Mundial de la Paz en sus 75 años, al Partido Comunista de Cuba, a las autoridades locales de Guantánamo, así como a todas las otras organizaciones aquí presentes. Expresamos en primer lugar de manera firme e inequívoca nuestra solidaridad plena con el pueblo cubano y nuestro rechazo a la presencia militar estadounidense en la base de Guantánamo. Exigimos la salida inmediata e irreversible de las tropas estadounidenses, América Latina y el Caribe es una zona de paz, tal y como fue acordado en La Habana en el año 2014 por la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El cinismo estadounidense, no contento con ocupar militarmente parte del territorio cubano, continúa hostigando y bloqueando a Cuba. Incluye al país que más le ha dado sentido a la palabra solidaridad en una lista de supuestos promotores del terrorismo cuando todos sabemos que el único lugar donde se llevan a cabo acciones terroristas es precisamente dentro de la base naval estadounidense en Guantánamo. Camaradas, es con enormes preocupaciones que regresamos hoy a esta digna provincia. Desde nuestro último encuentro en 2022, el conflicto militar en Ucrania impulsado por la OTAN aún persiste y no tiene resolución definitiva a la vida. El pueblo palestino hoy está luchando por garantizar su existencia ante un genocidio impune perpetrado por Israel y por todas las fuerzas del imperialismo que amenazan con extender el conflicto hacia el resto de la región. No exageramos al decir que nos encontramos hoy cada vez más cerca de una confrontación con dimensiones nucleares. El imperialismo ha entrado ya en una fase de acciones frenéticas y desesperadas que identificamos con la frase de hiperimperialismo, donde se aferra a su poderío militar para contrarrestar el declive de su hegemonía en ámbitos como la innovación tecnológica o el control financiero. Se apoya además en una creciente ola de movimientos políticos y sociales que, retomando las prácticas propias del fascismo, facilitan el renovado impulso del militarismo atlatoriano. El proyecto militar del hiperimperialismo es hoy encarnado por la OTAN, que busca cada vez más presencia en nuestra región. No conforme con su presencia a través de países aún sujetos al colonialismo holandés, francés o estadounidense, Colombia y más recientemente Argentina han buscado incorporarse o asociarse al bloque militar del norte global. Hace apenas semanas, en un nuevo retroceso para la lucha contra las bases extranjeras en nuestra región, el gobierno Servil a Argentina no conforme con la ocupación militar extranjera en las Islas Malvinas, anuncia con regosivo la apertura de una base militar en la Patagonia. Asimismo, hemos visto los efectos de la creciente presencia militar y policial estadounidense en Ecuador, donde fuerzas militares, desconociendo el derecho internacional y violando las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y la de Caracas sobre el derecho al asilo, irrumpieron la Embajada de México para llevarse por la fuerza del expresidente Jorge Glass. Esta ha sido tan solo la más reciente demostración que el orden basado en reglas que premona el proyecto imperialista en realidad significa el desconocimiento del derecho internacional y la imposición por la fuerza de sus intereses. No se trató de un hecho aislado, es la continuación lógica del intento de ocupar la Embajada de Cuba durante el intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002, de la ocupación ilegal que hasta hoy persiste por autoridades estadounidenses de la Embajada de Venezuela en Washington en 2019 y hasta el bombardeo reciente al consulado de Irán en Damasco. El año pasado, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, señaló la necesidad de un nuevo consenso de Washington, porque el anterior se había anotado. Para este nuevo consenso, la competencia con China es su principal motivación. La intención de retomar la supremacía tecnológica y productiva conduce a la revitalización de la industria militar y, en consecuencia, a la necesidad de una renovada participación en conflictos militares y el uso de la política de sanciones unilaterales e ilegales como las que aplica Cuba, Nicaragua, Venezuela, Rusia o China, para limitar el crecimiento de los competidores y para garantizar acceso a los recursos naturales. Tan evidente ha sido el protagonismo de la expansión militarista del imperialismo, que ya el rostro de Laura Richardson, jefe del Comando Sur, es más conocido en la región que de cualquier representante del Departamento de Estado. Sin ningún tipo de pudor, Richardson habla de nuestro litro, de nuestro petróleo, de nuestra agua, cuando cuenta sus recursos. Así es. Queremos denunciar también que el Comando Sur y las agencias de seguridad estadounidenses impulsan, bajo esta misma lógica, su creciente presencia al norte de Sudamérica, valiéndose de la controversia histórica relacionada al territorio de la Guayana y Seguía. El imperialismo está buscando un nuevo conflicto regional para consumar el despojo del 15% del territorio venezolano y consolidar la presencia de la ExxonMobil en nuestro continente. Por eso es sumamente importante resaltar siempre que la controversia sobre la Guayana y Seguía no es un conflicto entre dos países hermanos de nuestra América. Es la secuela de prácticas imperialistas de siglos pasados y será en la diplomacia de paz que encontraremos las debidas soluciones. El pasado 3 de diciembre, el pueblo venezolano ratificó su posición histórica ante la controversia y reiteró su compromiso de encontrar una solución acorde con el derecho internacional tal y como se contempla en el Acuerdo de Ginebra en 1966. Por largos años, esta controversia ha venido utilizando todos los mecanismos diplomáticos disponibles para su resolución y nunca ha habido siquiera una amenaza de confrontación entre Guayana y Venezuela. La ambición de la ExxonMobil, la renovada presencia del Comando Sur y otras agencias a través de acuerdos de cooperación, de ejercicios militares o del diseño de estrategias comunes de defensa son el origen de la perturbación y eso debe convocar a todo el continente a defender nuestra zona de paz y rechazar cualquier provocación militar. Concluimos, camaradas, recordando el caso más doloroso para nuestra región. La tierra que dio origen a la libertad de todos y cada uno de los pueblos latinoamericanos y caribeños, la Haití revolucionaria, requiere hoy más que nunca de nuestro aporte solidario. Haití necesita un plan de institucionalización, un plan de verdadero desarrollo económico, un plan para el desarrollo social, incluso un plan para garantizar su seguridad efectiva a través de un ejército nacional. Haití necesita que sea su pueblo quien tome las decisiones sobre su destino. Lo que Haití no necesita es una ocupación militar extranjera cuyas consecuencias ya son más que conocidas. El pasado mes de febrero se cumplieron 25 años de la revolución bolivariana. Ha sido 25 años de asedio que incluyen el intento de golpe del 2002 contra el comandante Chávez, todos los intentos de golpes, invasiones, sanciones ilegales, otras agresiones, desde la política de máxima presión de Trump y que va y continúa. Pero también es una revolución que sacó a los militares estadounidenses de nuestro cuartel y ha impedido que nuestro territorio sea utilizado para nuevas bases militares. El próximo 28 de julio, cuando se cumplen 70 años del nacimiento de nuestro comandante Eterno Hugo Chávez, saldremos una vez más a defender la paz nacional, reafirmando con el voto nuestro compromiso con la revolución bolivariana, ahora bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Hace algunos días iniciamos un proceso de construcción de acuerdos mínimos en una alternativa social mundial desde el antiimperialismo y desde el espíritu de solidaridad, cooperación, complementariedad del ALBA, fundada por Chávez y Fidel. Invitamos a que nos acompañen también en este proceso. Hay esperanza cuando hay unidad antiimperialista. Con Haití siempre, por la libertad de los pueblos de Palestina, del Sahara y Puerto Rico, en defensa de la Malvinas Argentina, por la consolidación de nuestra zona de paz, desde la Venezuela bolivariana decimos junto a Cuba revolucionaria, patria o muerte venceré. ¡Gracias!